Hacerlo como me hago, no ves Si supieras, mami, como tú me pones La noche voy, me vengan sensaciones Ve que tu recuerdo lleno los renglones Hacerlo como me hago, no ves Si supieras, mami, como tú me pones La noche voy, me vengan sensaciones Ve que tu recuerdo lleno los renglones Sigo pensando y sigo avanzando Todo es lo mismo, tu rostro me encanto Quien te quisiera, no vale la pena Estoy asustado, la misma condena Quita cadenas, curando las penas Cero, cero alcohol Mentirosa como tú, mentirosa En la mañana crudo Dos o tres mezcales quitaron el nudo Decirte que te extraño, te necesito Pero me haces daño a quien Hacerlo como me hago, no ves Si supieras, mami, como tú me pones La noche voy, me vengan sensaciones Ve que tu recuerdo lleno los renglones Hacerlo como me hago, no ves Si supieras, mami, como tú me pones La noche voy, me vengan sensaciones Ve que tu recuerdo lleno los renglones Todo el dolor me llegó Un golpe en la vida, no se da el ardor Perdí la conciencia con tragos de alcohol Un bemeo perdiendo el control Escribí todo en esta libreta Escribí todo en esta libreta La pluma está seca, no alcanzo la tinta Quedamos a medias Historia tan bella y ahora es mi condena Hacerlo como me hago, no ves Si supieras, mami, como tú me pones La noche voy, me vengan sensaciones Ve que tu recuerdo lleno los renglones Yeah